Parte de las adaptaciones implica establecer las rampas necesarias para poder tener un acceso adecuado para personas con discapacidad. Se va a cambiar todo el tema de iluminación que permita tener no solo una iluminación adecuada, sino también la señalización del piso. Igualmente se va a contar con un sistema de luces para el escenario, se va a equipar con un nuevo mobiliario, va a tener nuevas butacas, se pretende que tenga una nueva pantalla y un proyector de gran alcance. El objetivo es convertir el auditorio en un espacio que tendrá muchas mejores condiciones para el desarrollo de todas las actividades académicas de nuestros estudiantes y al servicio de toda la comunidad universitaria en general, el cual además ahora va a contar también con aire acondicionado y eso va a permitir el poder tener condiciones óptimas para el desarrollo de todos los eventos que hacia el futuro se planteen.